Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Wake up to reality Seen it, count, money, in my dream Open it up, open it up Criss-cross jump, with a bell in the trunk Shells in the park, shells in the park Criss-cross jump, with a bell in the trunk Miss, still me yagging Tax, on my body Wax, up the box